Hoy con unos invitados, miren, cuando digo invitados de lujo, hoy me quedo corto. Después vamos a tratar de hacer también una comunicación con un invitado internacional que tenemos por ahí. Pero bueno, les voy a presentar un poquito ya a la mesa, quiénes son las personas, las personalidades, los protagonistas del mundo 3D que nos van a estar acompañando durante una hora, conversando sobre todos los temas que nos interesan. Por un lado está con nosotros Emilio Ibarra, que él es modelador, docente, que nos trajo algunas cositas para mostrar, y vamos a estar hablando de modelado, diseño 3D. Después tenemos también aquí a Lorena Oro, bienvenida Lorena. Muchas gracias. Ella es gerente de laboratorio, de BA Laboratorio Tecnológico, aquí del gobierno de la ciudad, que nos va a contar de qué trata todo esto, trabaja en el Centro Metropolitano de Diseño, que es donde se hizo el Congreso de Impresión 3D, al que casi todos ustedes seguramente asistieron. Y también está con nosotros Aldo Di Federico, ya un conocido de todos nosotros, de AMS, bienvenido Aldo. Gracias, muchas gracias. Gracias siempre por estar aquí acompañando a Dominio 3D. Así que bueno, tenemos una hora para conversar, gracias a todos los que se están conectando. Recuerden que nos pueden ver por Facebook Live, por YouTube Live, mientras estamos en vivo, y después pueden también escucharnos por Spotify, por Radio Tren Topic, desde donde salimos cada semana. Bueno, se acaba el año, un año intenso para la Impresión 3D, ¿no Aldo? Sí, la verdad que sí, la verdad que es un año muy lindo. Nosotros siempre con una visión por ahí que vamos a complementar, pero industrial. Sí. En Argentina la industria nos va dando sorpresas porque hoy, por ejemplo, hablando de las automotrices, ya a nivel internacional ha llegado en Argentina la aplicación en muchas de las automotrices como medio del proceso para manufacturar una caja de velocidad, para manufacturar un auto, una camioneta, una pick-up, ya aplicar en distintos pasos de la empresa la Impresión 3D. Bien, algo fundamental. Seguramente por los tiempos que ahorra, los costos, supongo, o sea, tiene un montón de ventajas. Sí, totalmente. Desde el punto de vista, por ejemplo, tiempo, hay casos concretos que hemos logrado reducir el lanzamiento de una modificación a un vehículo que tenía previsto todos los dispositivos poder desarrollarlo en 3 meses. Lo pudimos hacer en un mes sin ningún problema, en conjunto con ellos, y el retorno de la inversión ya pasa realmente por otra parte cuando una automotriz puede lanzar un producto o esa aplicación con un tercio del tiempo previsto es un diferencial tremendo. Bien, bueno, ahora vamos a seguir expandiéndonos y desarrollando más estos temas. Bueno, Lorena, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, contanos, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que hacen ahí en el laboratorio? Te cuento. Ve al Laboratorio Tecnológico, que está hace aproximadamente 6 años en funcionamiento, pertenece al espacio del Centro Metropolitano de Diseño, allá en Barracas. Si no lo conocen, bienvenidos, vayan. Es un lugar hermoso, un edificio increíble, como tantos edificios históricos, ¿no? Que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que se fueron modificando un poco en su estructura, pero mantienen toda la esencia de lo que fueron alguna vez. En este caso, ¿qué era este edificio? El CMD anteriormente era el Mercado del Pescado, de ahí que conserva un poco la estética, la estructura y un museo con algunas partes de máquinas que quedaron, y así también hay un recorrido como visita, donde se les cuenta a los visitantes acerca de qué sucedía. Claro, yo nunca supe que había un Mercado del Pescado, no sé si ustedes lo conocían. Yo no sabía existir. Yo lo he conocido visitándolo porque es un lugar muy... Fuiste a comprar pescado. No, ya no estaban los pescados, por suerte, porque lo imaginaba hubiera sido... Pero estaba todo muy bien, muy lindo, muy brillante. No, hermoso, hermoso. De hecho, el primer espacio del CMD que se abrió se llama El Pescadito, actualmente existe, es una de las esquinas, toda vidriada, y se llama El Pescadito. Bien, y como dije en la introducción, es donde se hizo el Congreso de Impresión 3D que tuvimos aquí en la Ciudad de Buenos Aires hace poquito, un mes, un par de meses, un poquito de tiempo. Así que ahí lo conocí, es realmente un lugar hermoso. Bueno, ¿sabés cómo? El otro día me llegó una información que decía, creo que era algún tipo de propaganda del gobierno de la ciudad, que decía, ¿podés imprimir gratis? Dije, ¿dónde hay para imprimir gratis? Vamos para ahí. Gratis, ¿dónde imprimir? Sí, sí. ¿Qué es lo que hace en el laboratorio? El laboratorio está como un espacio de divulgación del uso de las tecnologías, de acceso a las tecnologías, de experimentación, y lo que ofrecemos ahí es un servicio de materialización de ideas, asesoramiento, prototipado, todo de manera gratuita. Contamos con tres espacios en el mismo CMD, uno que es de fabricación digital, donde tenemos impresoras 3D, cortadoras láser, máquinas CNC, torno, router, router de fresa. Después tenemos otro espacio de automatización y control, electrónica, robótica, internet de las cosas. Y el último de tecnologías interactivas, realidad virtual, realidad aumentada, programación 360. Entonces brindamos asesoramiento a emprendedores, estudiantes, pymes, centros de I más D, que quieran prototipar sus ideas, no la producción, para eso la idea es derivarlo con las empresas que sí lo hacen, sino que estamos en la instancia previa. Entonces vienen, nos cuentan sus proyectos y los ayudamos a materializar estas ideas, y de ahí que ofrecemos el servicio de impresión 3D gratuito. La gente viene, por ahí nos cuenta de algún proyecto, por ejemplo, vino, este año se acercó un cirujano pediátrico cardiovascular, nada que ver con el mundo maker, el doctor desarrolló una técnica de creación de válvulas para infantes, porque no le puede poner la válvula mecánica, porque el chico sigue creciendo y entonces la válvula no se adapta al cuerpo. Entonces él desarrolló esta técnica y le faltaba, él decía, yo necesito una plantilla para marcar dónde coser las balvas, para poder escalar la técnica, estandarizar el proceso. Nos trajo un dibujo en una servilleta, nosotros, literal, lo modelamos, lo imprimimos, a nosotros nos habrá tardado 40 minutos. Entonces, hizo una plantilla muy chiquitita y él la testeó, la coloca dentro de la horta y de ahí marca dónde tiene que coser las balvas. Y lo más maravilloso es que nos invitó a una cirugía, participamos de la experiencia única, pero sobre todo ver cómo esta plantilla impresa, que para nosotros no significaba nada, cambió totalmente el procedimiento, acortó el tiempo del quirófano, redujo el posoperatorio, el chico salió sin respirador por lo preciso que era la técnica. Entonces, de este estilo de asesoramientos tenemos un montón, algunos para imprimir, otros para combinar tecnologías, y la idea justamente es que aprovechan este espacio. Claro, pero ¿cuántos son los que trabajan ahí? Porque digamos, suena muy tentador ir y que ustedes me resuelvan, y gratis, se calcula que habrá algún límite posible, o sea, tienen orden de prioridades, la gente se anota con, digamos, el guano a mando, ¿cómo funciona? Tenemos una turnera online, a través de un mail nos mandan la idea, nosotros les pasamos un formulario, esto que decíamos, el no hacer producción ya es un filtro, todo lo que es experimentación, testeo, prototipado, sí. Lo que es, el juguetito para... Hacemos unos gruts, no. Nosotros también nos gusta, pero entendemos que la idea es justamente divulgar el uso correcto por ahí de la tecnología, sobre todo sabemos que en impresión 3D se puede hacer de todo. Entonces el filtro es la experimentación y el testeo, porque yo soy diseñador industrial, y en la facultad me pasaba que cuando tenían que hacer maquetas funcionales más que nada, las empresas no paraban la producción para prototiparme a mí esta idea. Entonces estamos en ese espacio, para después sí derivarlo con la empresa, que pueda ser la producción o otro avance del proyecto. Bien, bien. Bueno, después nos vas a seguir contando más, porque hay un montón de cosas para contar, pero bueno, vamos a charlar un poco con nuestro invitado, modelador, el señor Emilio Ibarra. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Emilio. Hola, ¿qué voy bien? Bueno, contanos, ¿a qué te dedicas? ¿qué haces? Yo trabajaba haciendo motion graphics, diseño gráfico y todo eso, y hace rato una amiga me decía, ¿por qué no das clases? Que vos tenés pasta, que siempre tratás de dar... Y yo modelaba en 3D, pero algo medio hobby. Claro. Bueno, entré en el mundo, le dije que no en ese momento, me metí en el mundo de la animación, en la publicidad, con un corto que te mandé por ahí. Y después seguí trabajando más por mi cuenta, en lugar de meterme en productoras, porque en las productoras trabajás todos los días, sábado, domingo, noche, día. Y me dijo, ¿por qué no das clases? Ahora que estás más libre. Y bueno, me fui a dar clases en la Universidad de Maimonides. ¿Clases de qué das? De modelado en 3D y personajes, diseño de personajes. ¿Con qué productos trabajás? Con Maya y con ZBrush. Hay programas gratis, pero los que conozco y los que sé hasta el vericueto que tienen son esos. Bien, y hoy estás volcado más que nada a la docencia, entonces. Estoy en la docencia y hace poco conocí lo de las impresiones 3D. Un amigo, hace rato que modelo, entonces quería acorporizarlos. Y le digo, ¿qué onda? Es muy difícil. No, te va a encantar porque a mí siempre me gustó meter manos. Yo soy industrial en electrónica, después me pasé a todo. Y me dice, no, es fácil. Y me la trajo, me dijo, mirá, después me la pagás. Y me puse a imprimir y es un mundo... Primero empecé a imprimir mis modelos, ver los corpóreos, sentirlos. Decir que esto lo hacía digital y lo veía en la mano, cubriendo un espacio, un volumen. Y después me puse a hacer cosas más mecánicas. Claro. Bien, ¿y cómo fue pasar del mundo virtual al mundo real en cuanto al diseño, digo, al modelado? ¿Es lo mismo? Dijiste, bueno, lo mismo que tenía modelado, listo, ya está. Esto ahora, en vez de verlo en pantalla y girar en pantalla, pongo print y sale impreso. ¿Fue así como de automático, de fácil, de pasar de una cosa a la otra? Yo hacía con arcilla, modelado, pero había detalles que siempre es por tiempo y qué sé yo. El ZBrush o cualquier programa de modelado es algo que te acerca muchísimo al modelado en 3D más natural. Entonces, modelás mucho y modelás en detalles muy grandes. Y después podés imprimirlo en cualquier tamaño. O sea, esa cabeza fue para... Esta que está acá. Fue para... Así que mostrala ahí a la cámara, para los que nos ven a través de YouTube, que estamos en vivo. Para Félix, que trabaja en la CONAE, en Asuntos Espaciales. Le hicieron un homenaje. Una amiga, Vicky, me dijo, quiero hacerle un homenaje, quiero hacerle un busto. Y bueno, me mandó fotos de él. Y con las fotos yo modelé la cabeza. Y bueno, es increíble. Esto lo hice en un día, un día y medio. Me acordaba de los bustos que se hacían, que después de ser vaciado y en bronce. Y esto es muy sencillo. Cualquiera puede acercarse a eso. Yo creo que... A mí me gusta dibujar, ¿no? Bien. También hace ruido. Son asistentes también. No toques lore. No toques lore. Y bueno, sí, son todos los monstruos que yo hacía en dibujo también. Claro. Los corporicé y... Sí. No tengo una impresa muy grande. Claro. Me gustaría imprimir más grande, pero bueno, voy viendo. Bueno, ustedes saben que en todo este mundo de la impresión 3D hay muchas noticias que aparecen todo el tiempo. Yo sigo muchas noticias de la impresión 3D y es increíble. Y hubo una noticia que me llamó la atención, que hablaba de unas llaves impresas en internet imposibles de reproducir. O sea, de violar, de escanear, ¿sí? Y hablaban de un... Justamente con este desarrollo se había ganado un premio internacional. Bueno, la verdad que me llamó la atención. Y por eso decidimos llamar al CEO y cofundador de Urban Alps, que es el señor Alejandro Heda, que está en Zurich en este momento, para que nos cuente sobre este desarrollo, sobre este premio, y que nos sabe fundamentalmente qué son las Steel Keys y qué características tienen. ¿Qué tal? Bienvenido a Dominio 3D, Alejandro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos de qué se trata este desarrollo que promete, como de alguna manera, revolucionar el tema de la seguridad. En cuanto a... Hablamos de llaves normales para abrir una puerta, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, ¿no? Efectivamente. Es la llave tradicional reinventada con la impresión 3D en metal. Contanos, ¿de qué se trata esto? Durante 200 años las llaves mecánicas se han fabricado más o menos de la misma forma. Uno tiene una llave en bruto y hace agujeros con el código mecánico. Entonces, lo que pasa a día de hoy, como vemos en la pantalla, es que con la tecnología 3D y la gente teniendo impresoras 3D de plástico, es bastante sencillo, con una foto, hacer una copia de casi todas las llaves, por ejemplo, en este caso. Anteriormente, una copia... Vamos, necesitabas un marquee para poder hacer una copia de las llaves. A día de hoy, digamos que es un problema. Y lo que vemos, sobre todo en el sector de la alta seguridad, donde en centrales nucleares, en frontera y demás, se le dan las llaves a la seguridad y como hacer una foto de esa llave normalmente es suficiente para después poder hacer un duplicado sin autorizar. Y entonces nosotros lo que hacemos es usar lo que la gente ve como el problema, que es la impresión 3D, para reinventar la llave. Porque realmente el problema es si puede ver el código, ¿no? En resumidas cuentas, lo que es la llave stealth es básicamente la llave mecánica tradicional a la que le damos la vuelta. Lo veremos ahora en el vídeo, pero digamos que hacemos una llave que tiene el código mecánico escondido dentro de una cavidad. Con lo cual, no la puedes ver, no la puedes escanear. Claro. Y si quisiera desarmarla, tampoco puedo. Tendría que romperla y... Exactamente. Habría que cortarla. No es imposible de hacer un duplicado, pero es muy complicado. Necesitamos un MacGyver, necesitas un equipamiento bastante caro y bastante tiempo. En cambio, las llaves tradicionales, o las que conocemos todos, con una foto o un escaneo 3D es suficiente. Entonces, es gracias a la fabricación aditiva que uno puede fabricar una llave, como la que veremos en el vídeo dentro de poco, de una manera, a un coste asumible. Aquí en el vídeo se ve que en internet, ahora mismo en YouTube, hay aplicaciones, ejemplos de todo tipo de copias de llaves. Entonces, incluso el problema, cuando uno va a un cerrajero, es que siempre te cuentan que la llave está patentada, que no la puede copiar nadie, que eso ya no es cierto. Hoy en día, cualquiera puede copiar una llave. Incluso hay una empresa en Nueva York, que se llama Kimi, que es un modelo de negocio de, básicamente, te descargas una app en el teléfono, le sacas una foto a la llave y te envían una copia a casa. Ah, bien. Esa no la conocíamos. Bien. Y esto no sería posible en este caso, con la Silky, no sería posible. Exactamente. Lo veremos ahora en el vídeo, pero para aquellos que solo estén escuchando, lo que pasa es que hacemos los agujeros, las montañas y los valles, que normalmente están en la llave a la vista, los escondemos dentro de una cavidad. Claro. No sé si aquí lo vemos bien, pero bueno, lo veremos después. Bueno, vamos, ponemos el código de seguridad por dentro de la llave. La dificultad, entonces, no es tanto la llave en sí, sino tener un cilindro mecánico que sea capaz de leer el código interno, cosa que sí tenemos. Ahora vemos en el vídeo aquí la fabricación, la hacemos por fabricación aditiva con láser, son llaves de metal, resisten todo tipo de esfuerzo, no se oxidan, y además tiene el código por dentro. Bueno, representa para nosotros, representa el producto estrella de la fabricación aditiva en metal, porque cuando uno imprime mil llaves, como estamos viendo en la imagen, aquí estamos imprimiendo una cien, cada llave es distinta, y como tiene que serlo, es decir, cada llave tiene su número de serie, tiene su código interno, tiene incluso su forma exterior y a ningún coste extra. Lo bonito de la fabricación aditiva es que puedes customizar cada elemento. Ahora estamos viendo en la imagen, por eso, las líneas esas, cada uno representa una llave. ¿Cómo se les ocurrió hacer este desarrollo? O sea, ¿de dónde se inspiraron? ¿Por qué lo pensaron? ¿Venían de la industria de la seguridad? Buenas preguntas. Bueno, ahora vuelvo a las preguntas, no sé, queríamos ver este momento del vídeo, que para mí es mágico, que cuando del polvo de metal sale la llave, hecha con láser. Entonces, en comparación con las llaves tradicionales, la mayor revolución no es tanto la llave en sí, sino como uno la fabrica. La idea de la llave me vino hace unos años, leyendo un artículo de América, de unos estudiantes del MIT, que habían copiado una llave de alta seguridad, llamada Slate, una llave mecánica, y la habían impreso en 3D. Y entonces los chavales de la universidad decían que la impresión en 3D mataría a la llave mecánica. Yo, mi educación es ingeniería mecánica y, sobre todo, diseño de motores de competición, Fórmula 1 y demás, y me dedicaba a usar la impresión en 3D para fabricar nuevos componentes. Con lo cual, cuando leí lo que decían los estudiantes, que la impresión en 3D mataría a la llave mecánica, pues me invadió la frustración en decir, coño, realmente tienes delante tuya la oportunidad, simplemente reinventa la llave usando la impresión en 3D. Y así fue como empezó. ¿Y cómo tomó, digamos, un poco este segmento de la seguridad, este desarrollo? O sea, ¿fue aceptado por el mercado? ¿Se comercializa? ¿Se exporta? ¿En qué estado está esto? Ahora mismo, desde el 2019, vendemos en el mercado alemán, en el español, en el italiano y también en Israel. Pero sobre todo en el mercado alemán. Vendemos a cerrajería. Ah, mira, ahora podemos ver la imagen. Tuvimos mucho éxito en la feria del año pasado de alta seguridad de Essen, que es una de las mayores del mundo, donde también ganó el premio como el producto más innovador. Es decir, están ahí todos los fabricantes de cerraduras con sus teléfonos móviles abriendo puertas y demás, y al final una llave mecánica resulta que se lleva al Oscar al producto estrella. Con lo cual eso ya da un poco de, digamos que explica un poco el impacto que tiene. Porque, por ejemplo, la llave a la derecha, esto al final es un geek, es temperatura, pero la llave a la derecha se lleva fabricando así 100, 200 años. Claro. Realmente la fabricación aditiva aquí es lo que se lleva el premio como en el Pumundo Challenge y demás. En un primer momento, o sea, ahora mismo son, digamos, vendemos en el mercado alemán, vendemos en español, vamos creciendo, seguimos siendo una empresa pequeña, pero altamente tecnológica. Y en un primer momento lo que sí que queríamos no era tanto montar, digamos, en una empresa de seguridad, pero llevar esta tecnología a las empresas de cerraduras como ASAR-LOY, no sé si la conocen en Argentina, pero si no como ALECHON, bueno, distintas empresas que hay. Y lo que ocurrió fue un poco como intentar venderle a Kodak la cámara digital. Ajá. Es decir, todo tipo de problemas. Ah, no, no, no. Digamos, rápidamente nos dijeron, sí, esto es lo que estamos necesitando. No, es muy rugosa, es muy caro, la llave no va a funcionar, se va a romper y demás. Y ahora, sin embargo, en los últimos años ha sido premio tras premio y ya empiezan a tomárselo en serio y se empiezan a dar cuenta que esto es el futuro de la llave mecánica. Y no tanto la llave en sí, sino cómo se fabrica, porque las llaves de alta seguridad se fabrican normalmente solo en ciertas fábricas y no en el, digamos, al lado de las tracciones de tren. De ahí que sean de alta seguridad, que solo la empresa fabricante de llaves las puede generar. Y lo que pasa es que cuando uno empieza a fabricar las llaves con impresión entre T ya no necesita una fábrica enorme con muchos pasos de fabricación, desde hacer la llave en bruto, hacer las líneas, hacer el código, hacer todo eso. Al final tienes una máquina del tamaño de un Fiat Punto, digamos, o un 580, donde uno hace todos los pasos y tiene la llave ya terminada. Con lo cual el verdadero impacto que tiene el rimir en 3D es la llave, es cómo cambias la distribución. Es decir, ahora mismo puedes, esa fábrica que estoy hablando, que está en Suiza o en Finlandia, de fabricación de alta seguridad, la puedes cortar en pedazos, que sería cada impresora 3D, y ponerla cada una en un país distinto, por ejemplo, en España, en Alemania, y imprimiría las llaves de la misma forma que uno imprime un papel en el edificio en frente a la oficina. Después de la misma forma, nosotros desde aquí en Suiza controlamos la impresora en otro país, donde se imprime la llave ya de alta seguridad, de una manera controlada, y cerca del cliente para entregarla en el plazo de un día. Muy interesante, y muy buena la idea, y lo que está diciendo el proceso de manufactura aditiva, lo estamos viendo nosotros permanentemente, también a una distancia de ustedes aquí en Argentina, todo lo que estás diciendo, la ventaja de la producción unitaria, la calidad que hoy te están entregando este tipo de equipos, cada vez tenemos más precisión, la terminación superficial que vos estás diciendo, que se está mejorando, incluso con posprocesos simples, podés lograr una terminación hasta espejo casi, ¿no? Sí, exactamente, y eso es lo que las empresas de seguridad no vieron al principio, ellos vieron como la primera impresora Xerox, por poner un ejemplo, y no se dan cuenta que esta es una tecnología que acaba de emerger, que mejora año tras año. La feria de Formnex, por ejemplo, en Frankfurt, cada año hay más máquinas, más fabricantes, mejores precios, mejor calidad, más láseres por máquina, lo cual esto cada vez va a ser más rápido, mejor calidad y mejor precio, hasta que llegue a los límites. Vamos, que es el principio de la fabricación aditiva, que mucha gente piensa que la fabricación aditiva sustituirá al mecanizado y cosas así, pero realmente su valor es en concebir productos que antes no existían, como por ejemplo esta llave. Antes, fabricar una llave de esta forma sería demasiado costosa por la complejidad interna que tiene, sin embargo, con la fabricación aditiva es muy, muy sencillo. No, no hay duda que inclusive vos le podrías agregar un proceso de manufactura extractiva entre medio de esto, porque perfectamente podrías hacerle aún un toque de un mecanizado en una parte de algo si lo considerarías necesario por algo, o sea, con lo cual no solo estás atado a la manufactura aditiva, sino que podrías darle un plus de precisión, de algún detalle para hacer un mix, ¿no? Así es. Yo lo que veo desde mi punto de vista es que hay cada vez más máquinas, más fabricantes de máquinas de fabricación aditiva, hay también más materiales, ahora hay silicona, metal y demás, pero lo que falta en esta industria es productos. Hace falta más, más productos, porque mucha gente, muchas universidades, muchas empresas han comprado máquinas de fabricación aditiva, pero todavía no hay ningún producto de fabricación en serie. Hay un poco, sí, en la industria dental, hay algunas cosas, por ejemplo, en motores de combustión, de aerolíneas y demás, o satélites, pero hace falta un producto de masas para que realmente esta industria despegue, como desde mi punto de vista. Es que lo que pasa también es que la gente quiere tratar de hacer lo que hoy en día ya existe con otra tecnología. Totalmente. No es que piensa acorde a la tecnología y las posibilidades nuevas que ofrece, sino es lo que ya tengo, ahora lo imprimo, e inclusive a veces es contraproducente porque pierde propiedades por el tipo de transformación física que experimenta el material. Entonces es pensar de otra forma. Totalmente. Es la base de lo mismo que se está viendo en todos los ambientes. Nosotros tenemos bastante experiencia en la industria automotriz y totalmente es así, porque la posibilidad de hacer nervios como quiera, partes interiores huecas, alivianar, dar performance distinta, termina siendo la diferencia en el proyecto. Como vos estás diciendo, imprimir lo mismo que hacías por manufactura extractiva en aditiva con seguridad no es una ventaja. No es una ventaja. Correcto. Comentanos, Alejandro, el tema del premio este que obtuvieron recientemente, creo que fue en Alemania, puede ser. Sí, es la feria Fornex en Frankfurt, que estos años es para mí la meca de la fabricación aditiva, por lo menos en metal. Y el premio se llama Por Mundos Challenge y buscaban un producto que tuviese la mayoría de las cualidades de la fabricación aditiva, entre ellas lo que ya hemos mencionado, la fabricación unitaria, esconder el código por dentro, con lo cual, o sea, complejidad interna y también eso, la fabricación a distancia que estaba mencionando. Pero con lo que estaban contando justo hace unos minutos, totalmente de acuerdo. El problema es que la gente espera fabricar lo mismo con la fabricación aditiva. Y yo creo que las nuevas generaciones que no vendrán ya con esa tara, digamos, y que ya han usado la fabricación aditiva en el colegio, pues vendrán con una mentalidad más innovadora en ese sentido, de reinventar productos o incluso unos nuevos, pero sin querer fabricar lo mismo de antes. Bien, bueno, y Alejandro, por último, el futuro, proyectos, en qué están trabajando, en mejorar, no sé, la llave, en sacar distintos modelos. Pues sí, ahora mismo lo que estamos es con la expansión en Europa, en los distintos países, con distintos distributores. A nivel técnico sí que tenemos una cosa bastante emocionante, digamos, que presentaremos en Security S en este año, bueno, en el año 2020, en septiembre, y que esperamos con eso retener el título. Y será otra vez, desde mi punto de vista, una muestra de lo que puede aportar la fabricación aditiva en las industrias que son muy conservadoras, como es el mundo de las llaves, que llevan siendo de la misma forma durante muchísimos años. Con lo cual, eso, ahora mismo no lo puedo revelar mucho más, pero en septiembre del 2020, mostraremos al mundo que el futuro es la llave de la fabricación aditiva, pero en todos los sectores. Bien, bueno, yo te agradezco muchísimo, Alejandro, esta comunicación con Dominio 3D, y quedamos en contacto por ahí para que nos mantengas al tanto también a futuro de nuevos progresos, nuevos productos, así que, bueno, felicitaciones por este desarrollo. Estuvimos conversando con Alejandro Ojeda, CEO y cofundador de Urban Alps, desde Zurich, aquí con Dominio 3D. Ya volvemos. CutterCraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. CutterCraft. Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica Etic, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft, 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, continuamos aquí en Dominio 3D. Gracias a todos los que nos están enviando sus comentarios a través de YouTube Live, de Facebook Live. Seguimos aquí con nuestros invitados, que comentaban justamente sobre esta nota. Y interesante, ¿no? Muy interesante, porque inclusive uno no se puede prolongar mucho más con las cosas, pero el tema de la calidad, inclusive, son tecnologías contemporáneas. Hoy con un tomógrafo computado, vos además ese kit de llave impresa lo ponés dentro de una tomografía y lo sabés en la milésima si quedó bien o no. O sea que ni siquiera hay problema en la medición. Bien. Y la tecnología que él comentó, con la cual desarrollan las llaves, que vimos en los videos, ¿es algo que podría hacerse acá? ¿La tecnología láser? Sí, lo que él usa para fabricar las llaves. Ya existen en la Argentina. Nosotros hay, en la Argentina, impresoras de metal, si lo ponemos como número general, por lo menos podemos nombrar 10 equipos en la Argentina. Sí. O aplicado en distintas cosas. Uno de los equipos referentes en tecnología es lo que tiene Inti Rafaela. Ajá. Inti Rafaela tiene un equipo de tecnología alemana. Claro. Por láser que perfectamente te puede hacer esa llave y que hoy está haciendo cosas mucho más complejas que esa llave, ¿no? Mucho más compleja. Sí. Y con un aporte en la industria porque trabajan muy equipo en la zona de Rafaela. Claro. De hecho, el año pasado, no el anterior, un grupo de alumnos de la FADU, la Facultad de Arquitectura de Diseño y Urbanismo, de la Catedra de Tecnología del último año de la carrera de Diseño Industrial, hizo como prototipo una impresora 3D de láser. Y funcionaba, no de metal, pero funcionaba perfectamente. Tenían que terminar de afinar detalles, pero lo habían desarrollado ellos durante todo el año de cursada. Sí. Digamos que en posibilidades tecnológicas estamos igual que en todo el mundo. Y hoy, esta tecnología, hace falta tener un poco de plata porque estos equipitos que estuvo mostrando son equipos, por ejemplo, el que estaba mostrando hoy es un equipo más o menos de 300.000 euros, la adquisición de ese equipo. Claro. El costo de polvo tiene un costo de 2.000, 3.000 euros por kilo, depende de qué tipo de acero y que estén manejando. Claro. Pero bueno, después se ve el resultado, lo que pueden sacar. Al final, lo que vale el equipo es la pieza, porque hay un postproceso importante, porque todo ese polvo que él mostraba, que él nombraba, luego hay que retirarlo, aspirarlo, filtrarlo, tamizarlo, para volver a recuperarlo para la próxima vez seguir usando y lo único que te haya costado haya sido la llave. O sea, vos estás viendo un equipo, pero hay un postproceso y un método de trabajo. Inclusive, seguridad, ese polvo, si vos lo respirás, es nocivo, porque es polvo muy fino y te hace mal a la salud. Determinados polvos de metal combinado pueden ser explosivos, porque un titanio en polvo puede tener... O sea, hay un manipuleo controlado, adecuado, que se hace en ambientes normales, pero con atenciones. Esa sí es esta tecnología, ¿no? Claro. Es interesante. O sea, no hay desperdicio en el material. No. Todo se vuelve a reutilizar. En realidad, vos viste que la sacó con una placa, la parte de abajo. La placa ahí tiene como unos nervios que toma las piezas arriba. Esta placa es del mismo acero que él estuvo imprimiendo. Claro. La placa es del mismo acero y es como una especie de soldadura del vamos que empieza a poner. Y ese soporte no es por conducción eléctrica, es por conducción térmica. La cantidad de soporte que le ponen a la llave es para poder capa a capa ir bajando la temperatura a la placa y manejando un balance. Porque vos imagínate, el láser se quemaría, se fundiría la pieza que está haciendo. Entonces es un balance que además el polvo que está viendo alrededor hace una cierta disipación. Son tecnologías, es alta tecnología y bueno, requiere cuidados. No, sin duda. Sin duda, sin duda. Ah, la verdad que interesante, interesante tu explicación, complementa mucho y me ayuda a entender un poco. Sí, a veces uno dice, ah, ya está, tengo polvo, tengo metal, tengo una pieza. No. No, no, hay un proceso y además hay un post-proceso. Él mostró que la sacó y sacó un manojo. Claro. Eso no es una llave. Eso después requiere cortarlo de ahí, ponerlo en algún tipo de arenadora, pulir para sacarle todas las imperfecciones que puedo quedar adentro, ir quizás a un trabajo de tratamiento térmico de revenido si tiene riesgo de quebradura porque tuvo secciones finas. Y al final hay una llave que además puede ir a un proceso de cromado o de post-proceso de pulido. Por eso cuando él mencionaba el tema del costo, quizás la resistencia de algunos jugadores de la industria. Sí, bueno, pero ¿cuánto cuesta hacer esta llave? Claro que sí. Tiene que ver con todo lo que comentás. Claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero él nombró también la gran ventaja y virtud. Puedo estar haciendo al lado una llave distinta, 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 o sea, realmente, y el concepto de la estrategia del diseño que está adentro, esa parte, digamos, ese es el know-how puro, me parece, de la seguridad que puede admitir y que es una cuestión, porque lo podría hacer por otros procesos internos. Yo puedo hacerlo por mecanizado, arranque viruta, con una herramienta muy especial así, pero sería un trabajo enorme que acá está simplificado. Bien, estamos escuchando a Aldo Di Federico de AMS, acá una persona online dice, Rubio, qué capo que es, digo, hazlo di Federico. No, no, pero uno viene de la manufactura extractiva, viene de haberlo hecho con los medios convencionales, y por la edad que tiene uno hoy puede disfrutar de este cruce de tecnología que es lo que empezamos hablando. Bueno, ella más joven lo vive de otro punto, del diseño. Seguro. Bueno, Lorena Orowix, gerente de VEA Laboratorio Tecnológico. ¿Qué tipo de personas, empresas, organismos se acercan a ustedes? Sobre todo emprendedores. Últimamente estuvimos encontrándonos con emprendedores de bases científico-tecnológicos, porque también la idea nuestra es dar a conocer la tecnología en ámbitos no tan populares. Entonces, estuvimos trabajando mucho con personal del ámbito de salud, médicos, investigadores, personas que trabajan en hospitales. Bueno, conté antes el caso del cirujano. Vino también un investigador que trabaja con reactivos para encontrar diferentes antibióticos en respuesta a células cancerígenas. Es toda una investigación que me excede, fui aprendiendo un montón. Y él lo que necesitaba era un dispositivo que sostenga los, como el objeto de estudio y todos los elementos de medición que van cambiando de posición de acuerdo a la evolución del reactivo o del avance de estas células. Y nosotros justamente lo que hicimos fue como una tecnología inversa. Estuvimos analizando qué es lo que necesitaba y armamos un dispositivo acorde a todas las instancias que él mencionaba, que lo hacía muy artesanalmente con hilos y cartones y necesitaba un material que se pueda esterilizar, un material que no se rompa, que sea adaptable, modular. Entonces también lo resolvimos con un modelo 3D, lo simulamos en la computadora y después lo imprimimos y él tiene el dispositivo para seguir su investigación. Bien, excelente. Emilio, Ibarra, si queremos empezar con modelado, yo que no tengo idea del tema, ¿por dónde empiezo? Yo creo que está bueno entrar en el programa directamente. ¿Y con qué empezamos? ¿Qué recomendarías vos para arrancar? ZBrush, Blender es gratis. ¿Y cómo aprendo? ¿Aprendo probando, oyendo los tutoriales de YouTube? Sí, es abrirlo, en realidad son 3 o 4 herramientas que se usan, no necesitas más. Cuando entras al Maya, como todos los programas de polígonos, es complejo. Tenés que estar armando de acuerdo a la forma de ciertas estructuras. En cambio en esto es más poner y socavar. Usas estecas, como distintas estecas, para hacer distintos acabados. Suaves, algo bien cortante, como esto. Es como si agarra una cerámica, digamos. Como si agarra una cerámica, pero sin mancharte. Claro. Y podés hacerlo desde la cama. A mí me encantaría algún ceramista, alguien que venga de la cerámica tradicional, y haya probado y pasado a lo digital, ¿cuál es esa sensación de trabajar con un lápiz o con un mouse? ¿No? Con respecto a... El otro día estuvimos en ProA, y juntos con artistas, que están trabajando en las ideas de lo que vos justamente estás diciendo, sumándolo. Entonces se va dando conversaciones. Y yo también, yo vengo del área fríamente mecánica de la producción. Pero te juntás con ellos y vas entendiendo. Y lo que vos estás planteando, claro, lo aplican en distintos conceptos. Algunos lo pueden aplicar para generar un 3D de una idea, y poder ver hasta dónde la impresión lo ayuda a la nueva idea. Porque hacen una base en el modelado, como él lo está planteando, y por ahí terminan de ver conceptos que quieren buscar a su obra. Y esto después lo tiran y se ponen a trabajar. Los que pudieron ver lo que quieren llegar. Entonces es un criterio. Otros lo pueden aplicar como base a hacer algo arriba y usar la impresión como parte de la obra final. Pero hay distintas tendencias de los artistas en lo que es modelado que puede utilizar la parte digital en distintos conceptos. O sea, no hay una línea. Es justamente son artistas. También pasa... Gente que vino del Palo Artista, traía sus obras, no saben modelar, tampoco les interesaba aprender a modelar, y lo que querían justamente era digitalizar. Entonces a través de Scanner 3D digitalicen estas obras que estuvieron modelando con la mano, para después imprimirlas, replicarlas, o por ahí trabajar en un paso posterior con otra técnica. Y van combinando sin a veces modelar, porque es otro mundo. Yo, por ejemplo, modelo 3D no en programas más orgánicos. Siempre fui con el lado paramétrico, entonces manejo Solid, Inventor, Rino, para el otro lado, que no es lo mismo para hacer eso, claramente. Esto, por ejemplo, tendría que haberlo hecho un Rino. Ya que dijiste esto, mostralo a la cámara, así lo que nos estáis viendo, ven de lo que estás hablando. Este es el muñequito que usan los dibujantes, ¿no? Para aprender a dibujar orgánico. Para dibujar a mano. Sí, bien articulado. No traje el destornillador para fijarlos, ¿no? Pero estas piezas las hice con el Maya, que tendría que haberlo trabajado con el SolidWorks. Claro. Lo que pasa es que entré del arte. O sea, empecé a modelar, pim, pim, y después, cuando quise articularlo, dije, bueno, sigo con este programa. Y no, tendría que haber hecho estas piezas para poder modificar pequeñas partes Claro, el diseño en paramétrico te permite eso. No tener que empezar de cero si uno quiere cambiar algún parámetro, sino ir justamente a ese valor. Ahorras tiempo. Y a su vez, también lo que permite es como una simulación de cómo va a quedar y cómo se relacionan cada una de las partes del objeto. Por lo general, tienen un complemento que te permite justamente simular movimientos, esfuerzos. Entonces, inclusive antes de imprimirlo, antes de materializarlo, podés calcularlo todo en la computadora. Claro, yo hice mil pruebas y rompía y decía, vamos a hacer la vuelta. Porque están entrando uno de la ingeniería, el diseño, el concepto, y otro está entrando del arte, la modelación pura. Pero claro, hay partes que podrán ser más personalizadas a través del arte y otras que tendrán la resistencia mecánica a través del análisis del producto. Sí, incluso de los materiales, porque hay tanta variedad de materiales. Claro, claro. Que probar, esto que hablaban del metal, podría ser esas piecitas que no se romperían. Sí, bueno, pero en esta gama tenés materiales que pueden ser muy, muy firmes y que más que apto para lo que tenés que hacer. Sin ningún problema. Acá Hugo dice, se van a terminar los artesanos hippies. Van a hacer todo en 3D. Otra cosa también, el ZBrush te permite bocetar como si fuera un sketch. Cualquier cosa, tirás, volvés a... Y no gastaste nada. Claro. En cambio, en escultura, vos tenés que tener una masa, probar y decís, bueno, ahora tengo que terminarlo, porque no queda otro. Bien. Bueno, hablando de piezas, ¿qué tenés en la mano ahí, Aldo? No, yo tengo un caso... Siempre trae algo. No, bueno, pero esto es un sincronizado de un auto, de una caja de velocidad. Lo único que para industrializar esta pieza en tiempos anteriores, uno tenía que partir de tener una pieza para poder empezar a discutir haberla hecho el diseño, haber hecho la matriz, haber forjado la pieza. Con la pieza forjada tenía que llegar al mecanizado, programar el CNC. En este caso tenía el torneado, tiene el brochado, tiene el brochado exterior, tiene el ranural fresado. Un montón de operaciones y llegaría a tener una pieza metálica para después poder ir a la máquina de medir, generar los programas CNC, para poder empezar el aceptan, para alargar una preserie que se llama en la industria y tener la primer pieza. Y después hacer las preseries, ir haciendo la homologación, la aprobación. Con esto es un proceso de industrialización de una pieza. Cuando decimos que un coche en Argentina tiene un grado de integración de tanto, quiere decir que tantas partes del coche son producidas en Argentina. Una de las cosas que está en discusión permanente porque eso es que crea valor a la producción argentina. Ahora, para poder hacer la primer pieza, hay todo un paso. ¿En qué está, por ejemplo, aportando la impresión 3D para achicar los tiempos? Porque la exigencia, nosotros queremos tener un modelo nuevo de coche muy rápidamente, el Falcon cumplió 30, 40 años de producción y todos seguían aceptando al Falcon, el 600 hizo lo mismo, pero hoy nadie acepta un producto que por más de tantos años no cambia de modelo. Entonces, estos sistemas, estas herramientas de poder imprimir la pieza permite que aún sin haber llegado acá una pieza que la casa matriz pudo haber hecho en otro lado del mundo, yo ya esté probando el proceso de manufactura extractiva porque agarro en el torno los dispositivos, veo cómo va andando todo, puedo probar el brochado, puedo probar el interior, puedo llevarla a la máquina de DM, puedo generar el programa y está viniendo todo el desarrollo de piezas, pero yo ya hice las verificaciones y pruebas de manufactura en producción. O sea, achica un montón los conceptos, optimiza el programa y cuando llega la pieza de metal de verdad está todo muy preparado para recibirlo. Con lo cual, sigo achicando los tiempos de desarrollo de industrialización, que es lo que el mercado pide cuando pide un auto más rápido y cambiando el otro, el otro en tiempos de 2, 3 años y cambiar modelo. Bueno, la manufactura aditiva en la industria automotriz o la autopartista está asistiendo a ese... Por eso tengo esta piecita. Claro, bien. Y esta piecita que ya es más grande, ¿qué es esto? Bueno, otros problemas, claro. Esto estamos hablando como un ejemplo de cómo industrializar más rápido una pieza. Claro. Pero además, los procesos de producción requieren de dispositivos de control de calidad. Este caso es una cosa distinta. Esto es un dispositivo de control de calidad para controlar la luz trasera de una pick-up. Las pick-up que estamos haciendo tanto en Argentina y que es una posibilidad muy interesante porque nos ponen un segmento de producir un producto caro con mucho valor agregado porque una pick-up cuesta más que un auto económico y que es un segmento de volúmenes bajos con productos cambiantes. Por lo tanto, porque todos quieren la que es 4x, la que es doble tracción, la que es tracción simple, la que tiene esto y el otro. Entonces, lotes bajos, cambiante. La impresión 3D ayuda un montón a todos estos productos. Y este es un dispositivo que tradicionalmente se hace por aluminio con manufactura extractiva pasando de un bloque cuadrado que se gasta energía para remover las partes. Se usa tiempo, se usa alta tecnología, que en un montón de sus aspectos fue hecho por manufactura aditiva. Entonces, esto se imprimió capa a capa, está dividido en tres para que lo veamos. Tiene hasta soportes en el medio para optimizar las dimensiones. Después se manda a control de calidad y se certifica. Entonces, esto después se pondrán partes mecánicas, se incluirán acá y termina siendo un elemento de control de calidad en la línea de montaje de una empresa automotriz. El proceso de fabricación antes era más costoso, con más tiempo y con menos cuidado de la calidad de todos porque en lo que es ecológicamente partía de un aluminio que había que producirlo todo para sacar todo y quedarme con un pedacito. Y ahora parto de la nada y un distinto. Pero el diseño, como decía Lorena en un principio, fue la base porque este diseño no es el mismo diseño, está optimizado con el que hubiera sido por manufactura extractiva. Bien. Bueno, nos quedan pocos minutos de programa porque se nos va volando Dominio 3D. Lorena, quien se quiera acercar a BEA Laboratorio Tecnológico, ¿cómo hace? Puede escribirnos a nuestro mail laboratoriobea arroba buenosaires.au.ar Nosotros estamos en Algarrobo 1041, es el centro metropolitano de diseño en el corazón de Barracas a una cuadra del tren. Es súper fácil de llegar, estamos de lunes a viernes de 10 a 18, así que se pueden acercar directamente. Pueden venir directo a visitarnos, está el laboratorio abierto y si quieren un turno para algún asesoramiento nos mandan un mail y coordinamos alguna fecha. Como siempre digo, no hay límites de cantidad de proyectos que pueden venir a prototipar, así que todas las ideas son bienvenidas. Hay un grupo de expertos que entre todos somos diseñadores industriales, licenciados en robótica, electrónicos, programadores, artistas, hay un artista inclusive que programa entonces complemento un montón, modeladores 3D, un experto en impresión, así que de todo. Bien, o sea cualquiera puede pasar directamente y ustedes lo van a asesorar, van a poder ver lo que están haciendo ahí. Es un lugar bastante abierto, o sea no es que está cerrado el día que pase yo, o sea como que no es que tenés que golpear una puerta. No, es un portón enorme, una gran puerta abierta. Digamos y ver qué están haciendo y consultar. Nos van a encontrar en el medio trabajando, tomando mates, así que bienvenido sean, para inclusive que conozcan el espacio, todas las máquinas, las posibilidades de desarrollo, está abierto. Está todo ahí para ver. Bueno, Emilio Ibarra, sé que quiere contactarse con vos, quiere saber algo de tus cursos. No, es más el personaje, es Human 3D Print, Human 3D Print, ese es el personaje y ahí me contactan también. Pero de cursos no estoy armando, estoy dando clases ahí, en algún momento voy a armar unos cursos aparte. Sí, deberías, creo que hay mucha gente que estaría interesada, de hecho, cada vez tenemos más consultas sobre el tema modelado, porque quien se compra una impresora, el que se compra una impresora, no sabe diseñar, no sabe modelar y está nada más que limitado a poder bajar algún archivo y ver que me imprimo o que mezclo con la cabeza del micón. Agarro el gato por un lado y no. Pero sí, es fácil, es fácil de usar y necesitas un poco de dibujo, pero después es muy sencillo. Bien, bueno, y Aldo de Federico, ya sabemos en AMS. Sí, sí, no hay problema. Cualquier industrial que quiera empezar en impresión 3D, que quiera asesorarse, que quiera armar esto. los asistimos, los asistimos en todo el proceso en identificar la oportunidad que tiene en su planta. Trabajamos industrialmente, comercialmente nosotros en identificar la oportunidad que tiene en su planta de introducir las nuevas tecnologías. Seguro, bueno, y a ustedes muchas gracias a todos los que nos acompañaron, gracias por todas las preguntas, gracias por todos los comentarios que nos mandan a través de YouTube y de Facebook Live. Nosotros ahora ya estamos comenzando en 10 minutos la emisión habitual de Dominio Digital, ese programa que venimos haciendo desde el siglo pasado, y para los que ven Dominio 3D, nos volvemos a encontrar en 7 días. Gracias a los tres por habernos hablado.